Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en otro vídeo más del Let's Play de Bioshock 2 Y estamos en los niveles finales de Bioshock 2, o eso creo, ya lo he dicho durante bastantes vídeos y siempre meto la pata Pero bueno, vamos a objetivos Indica a Eleanor que vaya al pabellón pediátrico de terapia y busca el pabellón pediátrico del área de enfermería Recordáis que está aquí este botón, el botón de llamada para que nuestra Big Sister más querida, Eleanor que estáis esperando, se dirija hacia esa zona Pero antes de nada vamos a echar un vistacío por aquí, que he visto alguna cosita interesante, he visto por ahí atrás un botiquín, una jeringa de EF Aquí está ¡Ey! Vamos aquí Bueno Cabronazo, ¿no? Vale, aquí solo hay alcohol Botiquín y vendas ¡Ey! Cohete teledirigido Termodirigido, mejor dicho Bueno, pues vamos a tocar el botón Indícame a Eleanor que vaya, vale Despertaré a las niñas Son más fuertes de lo que creen Con su ayuda evaporaré toda el agua Y saldremos de aquí Bueno, ahora lo tengo que ir Adelántate, padre Las liberaré lo más rápido que pueda, como me enseñaste Ah, está liberándolas Vale Bueno, pues vamos Lo que haces no es salvarlas, Delta Por lo que buena que sea tu intención La superficie no es el paraíso Sino la perdición Preferiría verlas ahogadas Joder Estás, vamos, como una puta cabra Tía, estás fatal de lo tuyo Mira, padre Sé que igual no querías una hija Pero el amor es pura química Somos libres de darle significado No permitiré que madre vuelva a separarnos Muy bien, Eleanor Ahora sí me gusta hacerlo El plásmido, padre Dime dónde y lucharé a tu lado Vale, vale, vale Pues venga ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, tío! ¡Puedo! Hacérmelo sin problemas Pero bueno, por si acaso Puedo comprarla ¡Ey, pues hay incineración 3! Venga, la compro Tenemos que... ¡Va! ¡Buah! Se lo está haciendo ella todo, ¿eh? Enfermería ¿Ha pasado? Una carga menos Tenemos que seguir Si este edificio se derrumba Moriremos todos ¿Cansado de esperar un tratamiento? Ahí están, ahí están Ya, ya, ya Lo dijiste a cielo Tranqui ¡Buah! Hace con ellos lo que quiere, chaval Vaya pasada, tío Eleanor es la leche Hostia, eres muy pesada Lamb, tía Muy, muy, muy cansina Lo que voy a decir Eh... 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 Botiquín Dios, tiros fable ¿Y cómo entro ahí? Por aquí Botiquín Basta Fragmentación Joder Aquí hay de todo, chaval Fragmentación Bueno, pues venga Vámonos Por aquí de frente Autopista viva Que serviría al mundo Sin preocuparse por sí misma Forzar la convivencia En un ser así Es cortarle las salas Ese fue tu regalo, Delta Tal y como ella esperaba Debes de estar muy orgulloso Bueno Nuestra querida niña ya se fue Hoy Delta estaba en plena forma Los guardias intentaron obligarlo A tomar otra dosis De lo que toma Sea lo que sea Y acabó con cuatro a la vez Desparrió los brazos Y las piernas Había sangre Por todas partes Se lo dicen Puede que uno de ellos No despierte nunca Ojalá yo pudiera Liberarme así Aquí está la peña Pero como Uff Una avería La peña en la cabeza Que flipas, eh Vendas Aquí Va Cielo, no me rindo Pero Bueno Un segundo Voy a mirar a ver cuánto A cuánto Es que no mire el tiempo Lo lamento mucho Lo siento Seis Veinticinco Vale Punto En cinco Venga Vamos allá Cabellón V ¿Dónde está? Porque está muerta ¿Será? No quiero perder Otro paciente Necesito ayuda Ven aquí ¿Dónde estás? Bien Muy bien Ya que no puedo usar aquí Electricidad Porque sería Malo para mi propia salud Vamos Es que los pierdes todos No es que pierdas uno Campeón Es que los pierdes todos Aquí no puedo ir Vamos, tío Vamos, tío Hay una idea Una data Botiquín Tarta de llena Na 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 Eso no me puede dar estos Vale, de momento Lo arreglaré con esto Vale, muy bien Vale, muy bien Oh, no No Aquí me voy a mandar Vale, uno Venga Eso lo lío, ¿eh? Cerdo Vale Puto cerdaco, chaval Escopeta Muy bien Vale 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 Mejora de arma Tamaño aumenta del daño de la escopeta Mira que ahora me mola Me mola la escopeta Supongo que me equivoqué En lo que a la doctora Lam respecta Me explicó que mis ansias de control Me reconcomían Encontramos muchos incidentes En mi historial En los que le ponía fácil a algún convicto Que se me echara encima para castigarlo Dios Pero ahora creo que puedo hacer algún bien Aquí abajo Con la familia Bueno Tengo la oportunidad De sobrevivir a toda esa locura Hasta de recuperar la ciudad Nada joder no tengo Estoy lleno de todo tío Si Vamos a reír Espirino Bueno Mira lo que hay aquí chaval Aquí hay una Oh Oh Yeah Vaya La peña está Hombre como Aguantáis más Cabritos Pero con mucho Joder Historia de ratio Vale Vale Ya se cebo ¿Qué dices? Puede que las niñas sean inmortales Pero doy fe de que sufren dolor Voy a aconsejar a ambos Que aumente las dosis de sedantes Para que esto no se repita Tío Se le curaron Se le curaron Las piernas Antes de llegar a la segunda planta Tío Y Y Soldaron mal Le tuvieron que partir las piernas Doce veces Tío ¿Qué dices? Dios Dios Que locos Tío Ella es la hija De todos Oh Padre Hijo de perra Chaval Oye Te quieres morir Vale Hombre Por favor Si eso te lo pido Por favor Tranqui Jolín Por no decir otra cosa Nos acercamos a otra ala pediátrica Estará vigilada Padre Prepárate Que se preparen ellos Cielo Venga ya está Ya está Tranquilidad Tranquilidad Vamos a pillar Botiqui Ringa de F Munición No Proyector sólido Joder No tengo nada Tío Ah Munición Vale Antipersonal Arpones Antipersonal Vale Dios Dios La verdad es que estoy usando un poco la remachadora Como que me mola Bloquear los nervios ¿No? Los resultados fueron prometedores Hasta que algunas de las niñas empezaron a arrancarse la lengua mordisco sin darse cuenta Hubo que apartarlas de las demás para que no les causaran un estrés innecesario ¿Qué? ¿La pasta? ¿No me das la pasta? Bueno No me quiere dar la pasta tío Que hijas de satán Ella es el camino Buah Mira como les lavaban los cerebros a los niños tío En la cuna ya poniéndoles Buah Va locura tío No me ha visto la cámara 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 Cuando te hayas deshecho de ellos, necesito una señal. Pulsa el botón de llamada y actuaré. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Oh! ¡Vamos! Putos Houdini de las pelotas, tío. Intenta robarnos a nuestros hijos, ¿qué dices? Intenta robar a nadie, loca. ¿Dónde? ¡Dios! ¡Putos Houdini! ¡Vamos! ¡Esperforante! ¡Eso es! ¡Vale, tranqui! ¡No, no! ¡Esta es perforante, eh! ¡Esta te duele, eh! ¡Eso es! ¡Dios! ¡Venga, por ahí, hombre! ¡Joder! Bueno, a ver. Por aquí a la derecha. Bueno, ¿qué? Ah, vale. Es aquí. Vuelve a la plataforma de Atrack. Pues venga, venga, vamos. Ya toca ya pirarnos de aquí. Concediste a Eleanor la voluntad de elegir. Y ahora, al igual que una plaga, la... ...a esos inocentes... ...los estás condenando a tener plena conciencia, Delta. ¿Venga? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vale, vamos por aquí. Plataforma de Atrack. Venga. Estoy entrando en el tanque de lastre, padre. Cuando quieras que comience, ven aquí. Una vez que comience... Vale. Ya no habrá vuelta atrás. Bueno, pues entonces voy a comprar... Bueno, botiquín. A ver qué puedo comprar. A ver. Voy a comprar E. Vale. Munición no necesito. Perdigones tampoco. A ver, puedo comprar munición. Joder, esta torreta, la vida que me dio, chaval. Comprar mejores terméticas. Nada. ¿Dónde hay munición? Allí. Pues venga, a comprar munición. A ver qué tengo aquí. Proyectil, calibre... No. Pirata, joder. Tampoco. Venga, compro un poco de munición. Pues nada. Venga, pues vamos allá. Adiós, Raptor. Bueno, van a apaporar todo el agua, tío. Vaya guay, chaval. Jajaja. Jajaja. Eres capaz de arrancar a mi única hija de su casa y su familia para entregarla a un mundo sin esperanza. Aunque la utopía muera con ella, prefiero vernos caer. Adiós, Eleanor. Madre estará esperándote. Aquí llega, padre. Manténlos a raya hasta que consiga hacer hervir el... Agua. Eh... Vale, cielo. Buah, no tengo, tío. Venga, uno menos. Vale, 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 vale. Ey, ey, ey. ¿Dónde vas, el gorila? ¿Dónde vas, campeón? Venga. Hostia, cómo molan los de fósforo, chaval. Vale. Guau. Cierve. ¡No! Puedo ayudarte a contraatacar, padre. Usa el plasmido. Vale, vale, cielo, cielo, sí. Bueno, bueno, esto es un despiporre. Maricón, yo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Buah! ¡Venga, hombre! ¡Venga, comprar! ¡Venga, hombre! Vale, 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 vale. ¡Joder! ¡Vaya tinglao en un momento, chaval! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No! ¡Esto! ¡No! Dios, tío, vaya locura, chaval. ¡No! Lo conseguí, padre. ¡Oh! El agua del lastre ha desaparecido. ¡Libera el mecanismo de atraque! ¡Espera, monena, que necesito comprar aquí la de Dios! ¡Venga! Voy a comprar aquí. ¡Buah! ¡Sí! ¡Vaya carnicería aquí en un momento! ¡Vaya casa la que se montó, chaval! ¡Vida! Bueno. Eh... ¿Qué? ¿Dónde tengo que ir? ¿Aquí que puedo comprar? Me voy a comprar un poco más de F. Vale, remache. ¡Venga! ¿Dónde tengo que ir? Eh... ¿Por aquí arriba? Ah, aquí. El ascensor al bote está inundado, padre. Debemos igualar la presión aquí o la puerta no se abrirá. Destruye esos tubos de cristal para inundar la sala. ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! ¿Qué tubos de cristal? ¿Estos o qué? ¡Va! ¡Venga, tío! ¡Dios, tío! ¡Vaya despás, chaval! ¡Es que no sé qué tubos me dice, tío! ¡Vaya despás, 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 tío! Esto, sí Buah, tío Tío, no sé qué... Ahora me los pintan amarillo, tío Ahora me los pintan amarillo Me cojo en la leche Venga Ah, eso Vale, joder Buah, tío Venga, vale Una de dos Joder, yo pensaba que no los de abajo, tío Vale, venga Inunda la protección de ataque Lo conseguimos, padre Vamos a partir Ve al ascensor Vale, nos tocó llegar al ascensor Joder, pensaba que eran estos de abajo, tío Y eran los de allá arriba No los veía Vaya tinglao, eh Vaya tiroteo, chaval ¿Qué pone aquí? No me lo dice Venga Hacia la superficie Estamos cayendo Corre Vamos No Estamos subiendo Rapture Hasta pronto O hasta siempre Y entonces, padre El sueño de Rapture terminó Me enseñaste que el mal no es más que una palabra En el fondo no es más que dolor La misericordia fue tu victoria Te sacrificaste Aguantaste Y cuando tuviste la oportunidad Perdonaste Siempre Madre pensaba que no había redención para este mundo Pero se equivocaba Somos la utopía Tú y yo Y perdonando Le dejamos la puerta abierta El sueño de Rapture ha muerto Cuida Pero al despertar Renazco Este mundo no está preparado para mí Pero aquí estoy Sería fácil juzgarlos mal Tú eres mi conciencia, padre Y necesito que me guíes Ahora siempre estarás conmigo, padre Están los dos juntos en el mismo cuerpo Tus impulsos Y cuando te necesite Están juntos para siempre Susurrándome Y nada, la torre del primero Y mis princesas Si la utopía no es un lugar Sino un pueblo Debemos elegir con mucho cuidado El mundo está a punto de cambiar Y nuestra historia La de Rapture Fue solo al principio Bueno gente Un placer Como siempre digo Haber acabado Un juegazo Como Bioshock 2 Con todos vosotros Jugazo Donde los haya Una saga que Desgraciadamente Ahora me doy cuenta Que me perdí mucho En su momento Pero bueno Como dice Más vale tarde que nunca Me encantó el 1 Lo sabéis Pero el 2 Me ha encantado Me ha parecido Muchísimo más Más rápido Más sencillo En el sentido De que El tema de los pirateos Hacía todo Muchísimo 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 Más dinámico Me ha encantado La historia Encima jugar Como Big Daddy Es un auténtico puntazo De verdad Un placer enorme Haber jugado Esta maravilla Con todos vosotros Y bueno Hemos jugado Los dos Bioshock La saga Hemos terminado Los dos Aquí en mi canal Y por supuesto He decidido Que cuando salga el 3 Que creo que sale A principios de 2013 Lo veréis Por supuesto Como otros juegos Que vendrán Aquí en mi canal Muchísimas 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 Gracias a todos Que habéis visto Habéis seguido esta serie O habéis visto Cualquier vídeo suelto A los que hayáis pasado Un rato de nido A los que hayáis sacado Una sonrisa A los que Que se yo Os hayáis pasado Media hora Viendo el vídeo Y hayáis pasado El ratillo De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias a todos Os quiero muchísimo Muchas gracias Por ver estos vídeos Dejad en comentarios Que os parece la idea De que continuemos Con la Saga Bioshock En el siguiente vídeo Con el siguiente juego Y lo dicho Muchas gracias Y pronto Más series Y más gameplays Let's play Y lo que queráis Aquí en mi canal Muchas gracias a todos Cuidad Y os quiero Paz